Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Sí, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y hoy voy a hacer un experimento. Voy a tratar de grabar sin cámara, a ver si yo me siento un poquito más cómodo y no estoy tan pendiente de la cámara, porque últimamente estaba bastante pendiente de la cámara y como que medio me jodía ahí, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a analizar a Don Cangrejo. Sí, vamos a analizar al mismísimo Don Cangrejo para esta copa, que está en el ranking 104 de, según Pibe Poc, no, perdón, 108, está en el 108, lo tengo todo anotadito acá, así no me olvido absolutamente nada. El ranking 1 de PVP es de 2, 15, 14 y maxea en 1,499, que tiene 143 de ataque, 99 de defensa y 110 de vida. La verdad que es bastante, bastante, bastante flan este Don Cangrejo. Pero bueno, lo quería probar en la copa, dije, a ver, es un Pokémon que me gusta. En esta copa nos sirve mucho, sinceramente, lo probé y es como jugar a la ruleta rusa con un arma de 6 balas, ¿no? ¿Saben lo que es la ruleta rusa? Bueno, a eso. Es medio eso, ¿no? Como que si lo pones bien, capaz te puede salir bien en la jugada. Pero le hace, en todas las peleas que hice, me di cuenta de que le hace lindo counter a Jampluff y lindo counter a Mantine. Si el oponente Mantine, lo vamos a ver más adelante igual, pero te tira todas rayos burbuja, básicamente le terminás ganando, la verdad, usando un escudo, claramente. Pero la verdad que se desempeña bastante bien contra Mantine, que eso me sorprendió bastante, porque es un Pokémon que no le ponía muchas... Le ponía bastantes fichas, pero me terminó decepcionando. ¿Pero por qué? Porque es un Pokémon tipo siniestro y tipo agua. Como Pokémon tipo agua, no sirve mucho. Y como Pokémon tipo siniestro, en esta copa es como que hay fuego, agua, bicho, eléctrico y planta. Es como que no es efectivo a nada, ¿no? Entonces como que no sirve mucho. Pero si se te gustea, sirve bastante. Los ataques que debes llevar son alarido, martillazo y tajo umbrío, que ya con tres alaridos te cargaría un tajo umbrío y con cuatro alaridos te cargaría un martillazo o Crabhammer, como quieran llamarlo. Acá lo podemos ver en acción, lo cargamos al excelente ese Crabhammer y lo vamos a pegar en toda la cara a Triplosion, pero gasta su primer escudito. Este entrenador se llama Zillian y el entrenador anterior era Wanheda. Les mando un saludo, que no los saludé, les mando un saludo a todos los que participaron y muchas gracias en participar en este video a todos. La verdad que muy, muy, muy agradecido. Ya me tiraron el próximo Pokémon para hacerle el respectivo análisis. Así que nada, espérenlo tranquilo que esta semanita seguramente lo tenga preparado. En fin, vamos a empezar a analizar las peleas. Acá estamos peleando con el entrenador Zillian, Awesome Zillian, que es un muy buen entrenador de Pokémon GO. Y acá le tiramos nuestro Cafforn con una Weather Ball a su lindo Meganium. Meganium va a estar mucho en esta copa también. Y lo resiste bastante bien. Y él lo sabe, me tira un Airquake. Los ambos estamos sin escudos. Pero bueno, acá vamos a hacer de la nuestra. Y lo que quería hacer acá, por eso puse esta pelea, quería ver qué onda que entre una pelea entre Crowdant y Meganium ahí con muy poquita vida y lamentablemente hacen un doble KO. Así que espero que les sirva eso de tenerlo bastante en cuenta. Y acá, bueno, obviamente ya no tengo absolutamente nada que hacer. Me tira un Anillo Igneo en toda la cara y ya es GG para mí. De hecho, me fue tan mal con este Pokémon en la prueba porque no encontraba combo, ¿no? No encontraba con qué combinarlo a este bicho. Es como que es medio raro porque no sirve como agua y tampoco sirve como siniestro. Entonces, ¿con qué lo mezclo? Si meto dos agua es como, estás muy jugado. Es medio raro, ¿no? Este Pokémon. Pero bueno, al fin y al cabo lo encontré más o menos decente con Whiskash. Llevándolo con Whiskash es más o menos afable y hasta ahí si lo pones bien. Pero bueno, acá nos tiran a Swampert. Nos van a tirar todo un Hidrogañón en toda la cara. Yo lo voy a dejar morir a mi Kafforncito, a mi pelota roja de la muerte. Lo dejamos morir ahí, pobrecito. Se va, se va, se va, se va. Y ahora vamos a hacer de la nuestra. Vamos a tirarle a Kraudan para ver cómo se desempeña con Swampert. Le cargamos un tajo, un brío, hasta cargarlo hasta el excelente para pegarle a Swampert. Y miren la cantidad de vida que le saca. Le saca bastante, bastante vida y eso que no está busteado. Estamos peleando con el entrenador acá, el entrenador DabBSC19. Te mando un gran abrazo desde acá. Y le terminamos ganando. Kraudan le gana a Swampert. Sus K-Matchups, no los dije, pero sus K-Matchups, o sea, a los Pokémon que supuestamente le gana, según P.E.P.O.C., Skafform, Typlosion, Ludicolo, Torkoal y Magneson. Hace muy buen combo contra esos. Obviamente pierde con casi, con todos los plantas. A Jamplaff le hace más o menos pelea y hasta ahí, pero, pero pierde igual. Básicamente pierde igual. Pero bueno, acá le tenemos Meganium. A Jamplaff esa pelota azul está bastante, bastante rota. Tengo que subir el mío, pero me sale 310.000 polvos subirlo, rank 17. Pero bueno, ya veré qué hago. Tengo uno más barato para subir, pero no sé, no sé si subirlo. Son demasiados polvos, son demasiados polvos. Acabo de gastar en un Pokémon bastante, bastante particular. Ya lo van a ver, lo voy a traer al canal también, obviamente. Le voy a hacer su correspondiente análisis porque gasté 100 hermosos K en ese Pokémon. Así que espérenlo con ganas. Y pueden ir adivinando en la sección de comentarios si quieren. A ver qué Pokémon subí. Los que estuvieron en mi directo de Twitch ayer, bueno, hoy, no sé cuándo voy a subir este video. Bueno, si estuvieron en mi directo de Twitch del jueves a la tarde, ya saben qué Pokémon es. Pero si no estuvieron, lamentablemente no saben. Pero bueno, vayan adivinando en los comentarios si tienen ganas. Acá combatimos de nueva cuenta con el entrenador Fer. Te mando un abrazo, un saludo desde este humilde canal. Le pegamos unos cuantos básicos a ese Azumarill y salimos de ahí cagando. Porque, bueno, obviamente Night Slash no le saca absolutamente nada de energía a ese Azumarill. Nos tira un Hydro Pump en toda la cara que yo tuve que haber cubierto ahí. Pero bueno, lamentablemente no cubrí. Pensé que iba a ser Rayo Hielo. Le vamos a tirar un Mod Bomb a Azumarill. Que obviamente no lo va a escudar. Y ahí me hace un cambio bastante rápido a su otro Pokémon. Que es nada más, nada menos, nada más que Serperior. Serperior, un Pokémon también, no sé, medio ahí, ¿no? Como que yo todavía no lo tengo registrado porque estoy esperando al Community Day. Pero bueno, le tiramos a nuestro queridísimo Cherrim. Acá obviamente tengo que cubrir porque aprende Air Slash, creo que es. ¿Sí? Air Slash. O Areal Ace, perdón. Areal Ace es golpe aéreo, puede ser. Sí, creo que sí. Golpe aéreo. Pero en este caso tiene Leaf Tornado. O sea, ciclón de hojas puede ser también. Sí, creo que sí. Ciclón de hojas. Pero bueno, saben que tengo el juego en inglés. Juego con los ataques en inglés. Entonces estoy acostumbrado a hacerlos en inglés. Lamentablemente. Pero bueno, ustedes saben qué ataque es. Le tenemos una Weather Ball. ¿Qué lo ven? Cherrim no le saca tanto a Serperior con las Weather Ball. Por más que sea tipo fuego. No le saca tanta energía. Y acá yo ya suponía que mi oponente no tenía Area Lake. Entonces me tiraba siempre Leaf Tornado. Que obviamente Area Lake, Leaf Tornado puede bajar el ataque. Acá hacemos un cambiazo rápido a nuestro lindísimo Crowdan para bajar a ese Caffron. Pero se escuda. Acá está su último escudito. Vamos a ver si llegamos a un nuevo Craft Hammer. Y sí. Acá vamos a ver cuánta energía le saca un Craft Hammer a ese Caffron. Casi lo one-shotea. Un Craft Hammer casi one-shotea un Caffron. Así que ténganlo muy en cuenta. Así que ahí con un básico más. Pum. Muere. Eso es mucho, muy importante de saberlo. Está muy bueno saber cuánto daño hace y cuánto resiste nuestro Pokémon que vamos a usar. Así que por eso mismo este video de análisis a este Crowdan, obviamente. Acá no voy a cargar el Weather Ball para darle un toquecito más. Pero lamentablemente ese Serperior tenía energía guardada y me pudo llegar a tirar otro Leaf Tornado. Ahí tuve que haber cubierto. Sinceramente tuve que haber cubierto. Porque sabía, sabía que tenía al Azumarill. Pero pensé que tenía energía cargada. Por eso me guardé el escudito. Pensé que ya iba a venir con un ataque y me lo iba a cubrir ahí. Y lo iba a seguir formeando. Pero bueno, lamentablemente no llegamos. Ahora pasamos con el entrenador Juancho. Juancho o Juanchito o Juan. O como quieran llamarlo. Te mando un abrazo desde acá, desde el canal. Y empezamos con Crowdan. Él nos tira el Antur. Y yo me quedé ahí para ver cómo se desempeñaba Crowdan. Obviamente con el Antur. Que lo cuenta con el ataque básico de Trueno. No lo tiene con pistola de agua. Y mejor todavía. Acá nos subimos el ataque. Nos busteamos. Y acá pasa algo hermoso. Acá pasa algo hermoso. Vamos a tirarle otro Night Slash. O creo que es Tajo Umbrio. En español. Nos busteamos de nuevo. Nos busteamos de nuevo. Acá obviamente vamos a escudar este ataque. Porque tenemos doble ataque. Y vamos a ver cuánto le salga con un hit. Un hit le sacó mucha vida. Mucha vida. Busteado este Pokémon es muy, muy, muy bueno. Miren esto. Esto es espectacular. Lo cargamos hasta el extranjente. Nos tira. Es one shoteado a Scolipid. One shoteado a Scolipid. Está bien que se potenció dos veces, ¿no? Pero es one shoteado a Scolipid. Eso está muy bueno. Ahora me tira un Masquerain. Que bueno. Vamos a cargar obviamente hasta la Ventisca. Obviamente escudando acá supongo. Escuda a Eshi. O no escudo. No, no escudo. No escudo porque no saca nada. No saca nada. Ninguno de los dos ataques. Así que no escuda. Y le tiramos una Ventisca en toda la cara a ese hermoso y querido Masquerain. Pam. En toda la cara. Súper efectivo. Y debilitamos a su Pokémon. Ahora pasamos a la pelea contra Andy Cove. Que te mando un saludo desde acá. Me tira Amparos. Amparos. También es un Pokémon bastante llevado, ¿no? En la Forest Cup. Es bastante, bastante llevado. Empezamos muy bien. Tuvimos que cambiar obligadamente. Obviamente a nuestro Chirin. Porque no habíamos llevado a nuestro Solcito de la Muerte. Y le vamos a tirar un Weather Ball en toda la cara. Y le saca bastante. Obviamente porque es débil. Por cuatro al tipo fuego. Y le saca mucho, mucho, mucho un Weather Ball a Ferrotorn. Entonces acá le vamos a tirar de nuevo a cuentas otro Weather Ball. Vamos a ver si lo escuda o simplemente deja morir a su Ferrotorn. Para entrar con su próximo Pokémon. Que lo dejó morir. Y entra ahora ni nada más, ni nada menos, ni nada más. Que con... Pam. Con Amparos. Y entra con Amparos. Y le vamos a tirar otra Weather Ball. Chirin está rotísimo. Carga demasiado, demasiado rápido. Para mi parecer con tres golpes ya te carga un Weather Ball. Es espectacular. La verdad que es muy bueno Chirin también. Le tendré que hacer un video análisis. ¿Quieren que le haga un video análisis? Lo dejo. Lo dejan abajo en la sección de comentarios. Me lo dejan. Y acá esta pelea fue medio rara. Porque ahí yo en ese momento me olvidé que Amparos aprendía Onda Certera. Por eso me comí todo ese Onda Certera en toda la cara. Y acá le tiro al Crowdon al Mantine. Acá es lo que le decía al principio. Que se defiende bastante bien contra Mantine. Por más de que... A ver, no es ni fuerte ni débil. Es todo ataque neutro. Pero a puro rayo burbuja del oponente. Por más que me baje el ataque. Miren el daño que le hacemos al Mantine. Acá lo vamos a cargar hasta el excelente obviamente nuevamente. Y no se cubre. Y le sacamos bastante por más que me haya bajado el ataque. Así que es un Pokémon. Que como les dije al principio. Una ruleta rusa. Te puede salir muy bien. O te puede salir muy mal este Pokémon. De todas las peleas que hice. Habré ganado. No sé. Hice nueve match. De nueve peleas. Y habré ganado. No sé. Treinta. Treinta. Cuarenta por ciento. No gané muchas. No gané muchas peleas. Porque como les digo. Es un... Una ruleta. Te puede salir bien o mal. En fin. Acá hice un cambio medio extraño. La verdad que hice un cambio medio extraño. Metí un Bubble Beam en todo el Whiskash. Y nada. No gasté ningún escudito. Me fui a la tumba con dos escuditos. Acá pasamos contra el entrenador Odis Berto. Que te mando un gran, gran, gran saludo. Hiciste un gran trabajo. Porque no sé si se dieron cuenta. Pero el avatar del canal cambió. Y este muchacho me hizo ese avatar. Ese ludicolo hermoso y precioso que están viendo. Y está mucho, muy bueno. Si lo quieren contactar como diseñador. Me avisan. Y yo hago que se contacten con él. Para que le haga diseños para sus canales. O lo que quieran. Pero nada. Promo amigo. Promo para vos. Te lo remerecés. Y te debo esa cervecita. La vamos a ir a tomar cuando termine todo esto de la cuarentena. Y acá quiero baitar el escudo. Tirándole un Bomba Fango. Pero lamentablemente Odis Berto es bastante inteligente. Y no se cubre. Le seguimos pegando. Ya acá. Obviamente ya no tenemos nada que hacer contra ese Charrim. Nos va a tirar un Weather Ball. Que lo va a resistir bastante bien igual. Y vamos a ver de tirarle otro Bomba Lodo. O Bomba Fango. Creo que es. Bomba Fango en español. No cubrimos porque sabemos que cubrimos bien el Weather Ball. No nos mata. Así que cargamos otra Bomba Fango. Y le traemos en toda la cara. Obligándole a gastar un escudito extra. Extra no. Un escudito. Acá no me pregunten por qué tengo a mi Type Plosion. Que con dos ataques tipo fuego ya lo cambié. Ya lo tengo con Rayo Solar. En ese momento no lo tenía armado. Pero ahora sí. Así que nada. Le vamos a tirar al Crowdan. Lo puse esta pelea. La puse para que vean esta parte. Garbantula. Que también se va a ver mucho en la Copa. Contra Crowdan. Obviamente con los básicos lo hace Papilla. Pero llegamos a tirar dos cargados con Crowdan. Full vida contra Galbantula. Llegamos a tirar dos cargados. Y eso está bueno saberlo. Y le saca bastante energía también. Acá obviamente le queremos tirar un Blastborn en toda la cara a ese Galbantula querido. Pero bueno. Nada. Tenía cargado el ataque Odyss. Y nada. Yo llegué también porque tenía un escudo. Y ya está. Y es GG. GG Odyss para vos. Pero bueno. Nada. Te pasaste con los logos. Igual terminó ganando las tres peleas. O sea. Ganó dos. Y yo gané una. Pero bueno. Acá empezamos de nueva cuenta con el entrenador Ale Depa. Te mando un saludo desde acá también. Acá se la guía bastante. Pero la dejé. La pelea también por el tema de que. Ver otra forma de ver cómo llevar a Crowdan. A Crowdan. ¿No? Acá bueno. Bastante lag había. Ayer el día de ayer cuando hice las peleas. Había muchísimo lag. Muchísimo lag. Acá nos subimos el ataque. Nos subimos el ataque. Acá no voy a cubrir. Porque digo. Bueno. Es un bubble beam. No me va a hacer casi nada de ataque. De daño. Pero me bajó el ataque. ¿No? Entonces. Con el ataque subido. Y el ataque bajado uno. Y subido dos. Miren la cantidad de daño que le hacemos a Mantain. Le saca bastante. Y con los básicos también le saca bastante. Bastante. Bastante daño. Y acá digo. Bueno. A ver. Ya está. Lo dejo morir. Pero no. Era otra vez. En rayo burbuja. Nos va a tirar un. Un cherrim. Que lo cual lo vamos a estar recibiendo con un tajo. Un brío. En toda la cara. Le sacamos bastante daño también. Y cambiamos a nuestro propio. Y querido cherrim. Nos va a tirar un weatherball en toda la cara. Lo vamos a dejar pasar. Porque sabemos que lo resistimos bastante bien. Todavía con esta vida. Y le vamos a tirar nuestro propio weatherball. Para obligarlo a usar un escudito. Lo cargamos hasta el excelente. Le tiramos el cargado. Se cubre. Y acá. Se me tildó un poquito. Se me tildó. Se me tildó. Se me tildó. No sé qué pasó. Se me tildó el. 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 Se me acabó la RAM o algo así. No sé. Bueno. Cuestión. Que. Ustedes están viendo bien. Pero yo lo estoy viendo medio mal. Maldito. Estoy usando el Premier ahora. Muchachos. En vez de Vegas. Estoy probando el Premier. A ver cómo me va. Que. No sé. Me va bastante. Se me da bastante mal. Porque no lo entiendo muy bien. Pero bueno. Cuestión de aprender. ¿No? Quiero. Quiero aprender a usar este. Este editor. Que está. Un poco mejor. Tiene mejores cosas que el. Que el Sony Vegas. En lo particular. Bueno. Me tira. Me hace un cambio al Mindlet. Para que yo desperdice toda la energía. Me va a tirar el Jampluff. Lo cual vamos a llegar a otro Weather Bar. Para pegarle a Jampluff. Pero Jampluff. Es una puta pelota. Uy. Perdón. Una pelota. Una pelota azul. Bastante OP. Y no le saca. Mucha vida. Acá dejamos pasar el ataque. Para que nos mate el Cherrim. Y entramos. Ni nada más. Ni nada menos. Que con nuestro querido Crowdan. Creo. Que entramos con Crowdan acá. No. Entramos con Quiskash. Entramos con Quiskash. Para. Tratar de. De sacarle ese escudito. Pero se laggea bastante. Ahí. También en esa parte. Y queremos hacer el cambio ahí. Para que Crowdan. Reciba el ataque. De Jampluff. Pero. No nos salió el cambio. O no me lo tomó por el lag. No sé. Pero la cuestión es que no salió el cambio. Acá le hago el cambio. Para que gaste su energía. Pero con tema. No sé qué. Y bueno. Vi la oportunidad de tirar un Night Slash. Y lo tiré. Básicamente. Y nada. Le pegamos al Jampluff. Y le saca bastante vida también. Le hace un buen. Un buen match. A Jampluff. Gastando escudos. Sinceramente. Lo estuve testeando. Y sí. Le hace bastante. Bastante daño. Pero bueno. Le tiramos el. El Bomba Fango. Para tratar de batear el escudo. Se lo bateamos muy bien. Pero ya tenía un Energibola. Preparado para tirarme a. A Whiskash. Y pum. Mentó a la cara. Whiskash. Nos vemos a tu casa. Le dijo. Y empezamos. La última pelea. Contra el Donk. Garompiña. Te mando un saludo. Desde acá. Desde este canal. Empezamos. Blaze Second. Versus. Whiskash. Empezamos bastante bien. Dentro de todo. Bastante. Bastante bien. Pero bueno. Hace el cambiazo. Al Mantine. Yo cambio. A mi. A mi. A mi. A mi. A mi. Crowdan. Que ya vimos lo que es capaz. Acá vamos a cubrir el ataque. Porque sabemos que es un área Lace. Lo cubrimos. Lo van a ver más adelante. Le vamos a tirar un Night Slash. En toda la cara. A ese lindo Mantine. Cargándolo hasta el excelente. Y le saca bastante. Bastante energía. Vamos a llegar a otro Night Slash. Antes de que el oponente. Llegue a su ataque cargado. Si es Rayo Burbuja. Creo que llega primero él. Pero no. No estoy muy seguro. Le vamos a tirar otro. Y acá digo. El Night Slash. El Air Lace. Lo aguantamos bastante bien. Entonces digo. Ya. No lo cubro. Pum. No lo cubro. Y lo aguanta muy 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 bien. Y casi casi que llegamos a tirar un tercer cargado. Pero no llegamos. Acá vamos a tirar a nuestro queridito. Cafforn. Porque ya ese Mantine estaba más muerto que vivo. Y nos va a tirar a. Ni nada más. Que a Blaze Again. Nos va a tirar una patada de ignia en toda la cara. Lo vamos a resistir bastante bien. Así que no hay ningún problema. Que. Bueno. Una patada de ignia en un Blastborn. En este caso. Anillo de ignia. Le vamos a tirar un Weather Ball. A ese. A ese Blaze Again. Y yo digo acá. Voy a cambiar. Y el muchacho es muy rápido. Es muy 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 rápido cambiando. Y ahí vi que iba a cambiar. Ya sabía que iba a cambiar. Pero no. Le había tirado la Ventisca. La tenía cargada la Ventisca. Faltaba ahí un poquitito nomás. Acá bueno. Vamos a tirar la Ventisca. Y nada. Ya se va a cubrir. Pero bueno. Nada más muchachos. Espero que les haya gustado este video. Creo que quedó un poquito mejor. Me parece a mí. Me da la impresión de que quedó mejor. Y sin mucha nada más que agregar. Les invito a pasarse por la sección de comentarios. Dejarme un comentario. Un lindo comentario. Y nada más. Los dejo con la pelea. Final final. Ultravioleta. Kform contra Cryley. Obviamente perdí casi todas las peleas. Pero bueno. Nada más gente. Un abrazo. Y bye. Nos vemos en la próxima.